¿Qué es el Departamento de Estado de Estados Unidos? ¿Qué es el Departamento de Estado de Estados Unidos? El Departamento de Estados Unidos aseguró que la medida no solamente será aplicada a armas, sino que también a cualquier tipo de equipamiento que se utiliza para la defensa. El documento que fue hecho público por el Departamento de Estado hace aproximadamente un día atrás no se limita únicamente a las armas. Si uno se refiere a todos los servicios relacionados con el sector de la defensa, vale decir que no se trata solamente de armas de guerra, no se trata solamente de implementos físicos de naturaleza militar, también se trata de la transferencia de conocimiento, software, programas o cualquier tipo de apoyo, plataforma o vector que pueda ser usado en el sector de la defensa. No es únicamente armas. De hecho, si usted lee el documento, literalmente dice que armamento de origen norteamericano, así como servicios de defensa, están prohibidos para su exportación, reexportación parcial o total hacia Nicaragua. Un proveedor de servicios de defensa y de armamento que casi siempre ha tenido una gran flexibilidad para operar en mercados, vamos a llamar así grises, ha sido Israel. Sin embargo, hoy Israel que se encuentra en una situación, aquí otra vez tenemos que integrar, como lo hice hace un momento con Rusia, el factor geopolítico. Israel está en un conflicto muy serio, tal vez el más serio de sus últimos años de historia a raíz de la guerra en Gaza. Y no puede permitirse en este momento alienar el apoyo que está generando los Estados Unidos. Me resultaría muy extraño que Israel, que en algún momento entró en algunos acuerdos con Nicaragua, pudiera continuar a partir de su complejo militar industrial apoyando o abasteciendo a los servicios de defensa y de seguridad nicaragüenses, siendo de que le es imprescindible hoy el apoyo y la aprobación de los Estados Unidos en el tema de la adquisición de medios de defensa para su propio uso, ¿cierto? Entonces, si manifiestan esa preocupación, están haciendo un análisis objetivo que es perfectamente viable y el caso de Israel es solo un ejemplo. El exsecretario del Ministerio de Defensa de Nicaragua, Félix Maradiaga, destacó que esta medida impedirá que las Fuerzas Armadas de Nicaragua se puedan modernizar, no solamente en el ámbito de las armas. No obstante, señaló que esta medida no tendrá mayores efectos si no se acompaña de otras sanciones. Definitivamente es una herramienta diplomática de gran peso. El ITAR, que es un reglamento del Departamento de Estado para establecer cuáles son las medidas o las restricciones en importación y exportación, no solo de armas, sino de cualquier material o equipo del ámbito de la defensa, es uno de los instrumentos más potentes que tiene Estados Unidos para limitar las capacidades que pueda tener un país que no es amigo de Estados Unidos en modernizarse. En términos muy sencillos, lo que la modificación del reglamento dice es que ni la policía ni el ejército podrán adquirir equipos o servicios para la defensa. Dos precisiones importantes. La primera es que esta herramienta por sí sola, y lo vengo insistiendo desde hace rato, no tendría mucho efecto si no viene acompañado en el futuro de otras sanciones, porque esto es una sanción al ejército de Nicaragua. O sea que la tenemos que interpretar, en primer lugar, como un fuerte mensaje al ejército de que es un preámbulo para medidas de presión que van a venir posteriormente. Eso digamos en primer lugar. Lo segundo, que como esto tiene implicaciones comerciales, porque todos aquellos fabricantes de equipos, incluso voy a dar un ejemplo muy concreto, equipos de computación tendrán que pensarla dos veces antes de tener cualquier tipo de relación comercial, no solo de manera directa con la policía y el ejército, sino con cualquier institución que pueda estar vinculada con el ejército, como son las empresas del IPSM. Y te doy un ejemplo muy sencillo. Una restricción similar existía durante los años ochenta, y cuando doña Violeta regresó al poder, llegó al poder en 1990, trató de revertir por solicitud del ejército medidas similares, y no fue hasta el año dos mil dos, es decir, tomó doce años destrabar las restricciones comerciales hacia el ejército de Nicaragua, cuyo equipo generalmente, o en su mayoría, es de origen soviético. Y se quería modernizar en materia de informática, en otro tipo de materiales. O sea que es una medida realmente muy significativa. ¿Pero esta medida ha funcionado en el pasado? Un ejemplo desde el punto de vista de las restricciones. Muchas veces cuando usted ve un equipo, cualquiera que este sea, por ejemplo, una aeronave de entrenamiento muy popular en todo el mundo, ha sido un éxito de ventas de la industria aeroespacial brasileña, ha sido el Embraer 312 Tucano, por sus derivaciones. El más conocido de ellos actualmente es su modelo de ataque, el AT-29, conocido como Super Tucano. ¿No es cierto? Mucha gente piensa que por ser este un producto de la Embraer, necesariamente cualquier tipo de convenio, o cualquier tipo de tratado de adquisición, debería hacerse exclusivamente con Brasil. Sin embargo, esto no es así. Algunos ejemplos. El equipo estándar de esta aeronave generalmente incluye un motor de origen británico y asientos eyectables Martin Baker. Vale decir que si, por ejemplo, usted va a hacer una reexportación o una adquisición y no tiene la venia o tiene algún tipo de conflicto o está sujeto a sanciones del país de origen de esta tecnología, o tendrá que cambiar el equipamiento de este tipo de aeronave, o directamente no podrá adquirirla. En algún momento, algo muy similar a lo que estamos discutiendo, le pasó al Estado Plurinacional de Bolivia, cuando estuvo a punto de adquirir aeronaves Alka 139, de entrenamiento avanzado en los aviones a reacción construidos por la firma checa Aerobostrote. Sin embargo, pese a los acuerdos alcanzados entre la República Checa y el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, al final la venta no se pudo concretar, puesto que buena parte de la aviónica, de la motorización y de la suite de armamentos era de origen norteamericano. Y dado que el Estado Plurinacional de Bolivia había roto de manera bastante drástica sus relaciones y estaba cubierto por este tipo de impedimentos, no pudo adquirir estas plataformas. Los soviéticos nunca le dieron al ejército entonces popular sandinista ningún armamento de última generación. Realmente el ejército ha tenido serios problemas para modernizarse. Y voy a dar un ejemplo. Los motores para las lanchas, lo que en la época de don Enrique se llamaban los proyectos de las lanchas Darfur, que era tener lanchas rápidas para poder hacer operaciones en el mar contra el narcotráfico, contra las operaciones marítimas ilícitas de la pesca ilegal en aguas de jurisdicción nicaragüense. El ejército no podía adquirir estos equipos porque aquella restricción se mantuvo hasta abril de 2002. Estamos hablando de equipos o materiales para vehículos. Estamos hablando de software. Estamos hablando de materiales de naturaleza tecnológica, como por ejemplo, radiocomunicación, como por ejemplo, mecanismos que también se utilizan en el mundo de la inteligencia, como son softwares y otros muchos. Sin embargo, a raíz de la restricción, han surgido comentarios que cuestionan la efectividad de esta, puesto que aseguran que Rusia provee armas al régimen sandinista. Sin embargo, el doctor Hugo Hachá descarta que Rusia esté en capacidad de proveer equipo de defensa a Nicaragua. ...de que Nicaragua se ha decantado muchísimo en los últimos tiempos hacia la adquisición de argumento ruso, de menor medida chino, y busca otros proveedores. El problema esencial a ese respecto es que hoy día, por ejemplo, si vamos a hablar de Rusia, Rusia se encuentra en un conflicto extenso, una guerra de desgaste brutal por sus características, que empezó con aquella famosa operación especial y empieza a tener carencia de medios e intenta captar la mayor cantidad de la producción e inclusive hacer operaciones de recompra de equipo fuera. Por lo tanto, aunque es un proveedor de escala masiva, en este momento tiene una demanda interna muy importante. El equipo chino, y esto no es una cuestión de preconcepto, usted puede preguntar en cualquier parte donde este equipo es usado, generalmente no tiene todavía la fiabilidad, la robustez, en muchos casos la sofisticación de equipos como son, por ejemplo, los de los Estados Unidos o de otras potencias occidentales. Al final del día, generalmente, cuando esto se da, hay un efecto cascada. Vale decir, es muy difícil pensar que, por ejemplo, Nicaragua pudiera acudir a proveedores europeos si está contemplado en una restricción tan, vamos a decir, integral como la que ha impuesto Estados Unidos. Y esto empieza a deteriorar otro tipo de servicios. Entonces, o usted va hacia una situación como la que tiene, por ejemplo, hoy día Cuba, que pese a todo el aparato y propaganda, sus capacidades militares han sufrido un deterioro significativo y empieza a apoyarse en equipo, que vuelvo a repetir, no es una cuestión de preconcepto, es una cuestión de resultado en el uso. No es tan robusto, no es tan confiable, no es tan útil como pudiera ser el equipo de otros proveedores. El 28 de febrero, el régimen sandinista fue el anfitrión de un encuentro entre el secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, Nikolai Patrushev, y delegados de las dictaduras de Cuba, Venezuela y Bolivia para abordar temas de cooperación militar. Maradiaga considera que la restricción de equipos de defensa implementada por Estados Unidos podría ser una primera respuesta del país norteamericano a lo que algunos analistas han considerado como una declaración de guerra camuflada de las dictaduras contra Estados Unidos. No, definitivamente que es una respuesta, pero no solamente a esa acción, es una respuesta a la delegación que envió la dictadura Ortega Murillo a Ucrania, es una respuesta a la visita de diplomáticos del régimen a la región ocupada de Crimea, que está ocupada desde el año 2014 de manera ilegal por tropas rusas, es una reacción a las graves violaciones a los derechos humanos, a la persecución a la Iglesia Católica Nicaragüense. Y qué bueno que me hacías esta pregunta, porque el otro punto que yo quería resaltar es que esta es una medida también, digamos, proactiva para evitar una futura carrera armamentista en Centroamérica, en el cual el ejército de Nicaragua podría potencialmente ser un problema para los ejércitos de Centroamérica. Es decir, es una medida que también le manda un mensaje a otros grandes proveedores de servicios de defensa del mundo, como es, por ejemplo, los proveedores israelíes, los proveedores franceses. Yo, como exsecretario general del Ministerio de Defensa, te puedo decir que durante los años que trabajamos modernizando las capacidades de búsqueda, salvamento y rescate, la creación de las unidades especiales, de guardabosque, los grandes proveedores son proveedores norteamericanos y europeos. Mucha gente cree que Rusia es la gran potencia que solía ser. Rusia es la doceava economía del mundo, pero en términos militares está bastante obsoleta. Quizás es importante recordar que ha tenido que recurrir a drones fabricados en Irán, por ejemplo. Rusia, como se ha demostrado frente a la valentía del pueblo ucraniano, no es esa gran potencia militar que se pensaba. Entonces, el ejército de Nicaragua se ha alineado del lado incorrecto de la historia, inclinándose de manera servil a los intereses rusos, a los intereses chinos y lo que Estados Unidos está diciendo, bueno, te pondremos en la lista de aquellos ejércitos que están del lado equivocado de la historia y no tendrás acceso a posibilidades de modernización tecnológica con Occidente. Y vos, ¿qué pensás de estas medidas? Déjanoslo saber en los comentarios. Para Café con Voz, José Cardoza. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.